Bueno, aquí andamos, llevamos aquí con este hombre que llevo ya más de 24 horas, pero aquí en Cantabria es como si llevaras 50 o 60 horas, una cosa espectacular y lo que opino es que estoy alucinando de Penillos, con el trabajo que hace y lo poco reconocido que está, porque realmente el trabajo súper duro ha coincidido con rescates muy complicados. Se han tocado tres nidos complicados. Bueno, yo siempre hablo de rescate, no, 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 aniquilación. En este caso sí, de rescate es nada. Un polfisio. Sí, sí. Bueno, y realmente, mira, otro rescate. Policía local de Piedagos, así que os dejo que tengo que atender la llamada. Seguimos luego. Muy buenas. Ponerla en silencio a ver si nos dejan. Sí, porque llamarán. Si nos dejan acabar. Llamarán 50 veces. Seguramente. Bueno, después de la interrupción, que lógicamente era otro aviso, ¿no? Sí. Estás plagado de avisos. Es impresionante. Estas fechas es lo que toca. Sí, de hecho, yo ayer llegué a las ocho y veinte, tomamos un café y nos pusimos en marcha. Y ayer fue un día muy suavecito, aunque fuimos a visionar muchos entrevenidos, pero hicimos seis intervenciones. A las dos y media de la mañana acababa yo con su hijo de trabajar. O sea, quiero decir que el tema es peleagudo. Sí, sí. Tela. Bueno, y bueno, me gustaría que comentaras qué tal como ayudante, como observador. Como observador, pues la verdad es que verte la cara es la hostia, ¿no? Porque has flipado. Sí. Has flipado. Has visto la cruda realidad que tenemos aquí ahora y no dabas crédito. Correcto. Porque es una auténtica pasada para los que no estés acostumbrado a verlo. No. Es una pasada. Para los que estamos ya un poco metidos con el tema del exterminio y demás, pues bueno, al final no es que todos sean iguales porque cada uno es diferente. Hay ciertos nidos, aunque sean iguales, como ya has visto, pues por el viento igual no lo hacemos hoy, le dejamos para mañana. Otros que están en algún tipo de árbol, tipo pino, cedro, que tenga algo de resina, pues se marca y se pone días de lluvia. Bueno, pues cada nido es un bombón, ¿no? Es decir, llego y fuera de quito. No, no, hay una logística muy bien pensada para tratar cada nido muy personalizado. Luego hay nidos que, como has visto, hay que hacerlos de noche. A mí de noche, igual que a ti, te gusta estar con tu mujer y tu hija en casa, ¿verdad? Ahí estamos. Pero si hay que hacer las cosas bien, pues bueno, a noche hemos llegado a las 2 y media de la mañana. Y hay que trabajar de noche. Para hacer ciertos nidos hay que trabajar de noche para garantizar el éxito de esa retirada. Para hacerlo bien hay que hacerlo así. Yo pondría un ejemplo. Por ejemplo, una nevera de camping, pequeñita de estas de camping, sería lo que a día de hoy en Granoyer, donde yo más o menos nos estamos encontrando. Pero es que yo aquí lo que he visto son frigoríficos. Sí, sí. De tres estrellas. Y de tres estrellas. Lo que quiero decir es que es impresionante. Impresiona. La verdad es que estamos viendo nidos muy grandes a muy baja altura. Sí. Lo normal es encontrarte los 18-20 metros, 12-15 metros. Pero es que los estamos encontrando a 3 metros, en Nogales a 6-7 metros, bombones de butano. O sea, estamos hablando de nidos secundarios muy grandes y con una actividad brutal. Impresion. Entran 5, salen 6 y constante. Un tránsito brutal. Entonces, bueno, hay un problema muy grande aquí con este tema. Bueno, en eso estamos. Estamos intentando llevar el conocimiento de él hacia Cataluña para poder frenar un poco esa expansión de la velutina, ¿no? Intentar controlar, frenar un poco, aunque ya vemos que con el trabajo que estáis haciendo, que es muy complicado realmente frenar eso. Sí. Bueno, ya seguiremos en otro momento porque veamos un poco. No está la comida ahora. Venga. 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 Lo que pasa es que ahora no me he convencido a hacer. Ya me... Sale desde tarde. Ahora, ¿sabes? Desde tarde. Sí, a última hora. Este parte va a dar. Aquí no vas a tener... Lo único es el hotel que tenga gente. Pero bueno. Ahora que avisamos. Mira, tengo que hacer uno... Esta noche, ¿no? Que no hay patrulla, pero mañana... Tengo que hacer uno, chaval, me cago en Dios, que está, que... Que... Mete miedo. Tú a la orilla de la carretera... Es de la higuera, ¿no? He visto el vídeo. He visto el vídeo. A dos metros y medio. Más grande que este. ¿Y dónde es? En Cianca. Y brutal, ¿eh? O sea... Aquí tenemos otro secundario y está aquí arriba. Igual no se aprecia bien, pero está justo aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No lo estoy viendo. El lugar es fantástico. Llevo nada. Horas... En la zona... En Santander. En Santander. Y la verdad es que es increíble que cada... Muy poco nos estamos encontrando avispa asiática velutina. Impresionante. Tenemos ahí otro. Increíble. Cojones. Pues eso si no lo llaman va a ser un problema. Supongo que el ayuntamiento ya debe de tenerlo claro porque si no... Ahí tienen un problema... Como mínimo son 200 reinas, 200 nidos para el año que viene. Ahí está. Míratelo. Míratelo. Ahí... Ahí está. Impresionante. Míralo. Además gigante. Impresionante. Queda ahí escondido. Pero ahí está. Ahí lo tenemos. Buah. Pues nada, que llevo horas aquí... En Santander. Y estoy alucinando pepinillos. El... Fira este... Realmente está haciendo un trabajo... Impresionante. Super profesional e impresionante. Ya llevamos dos exterminadas, dos nidos secundarios. A... No sé cuántos metros de altura, pero aquí los chopos, los árboles son gigantescos. O sea... Técnica de quemarlos. Y... Realmente un hacha. Un hacha. Pero estoy alucinando de la cantidad que hay. De caña y tal y cual, y el tío razonó. Ahora el pilarroy, salabarzo... O sea... Me están llamando para una pila de ellos... ¿Todos primarios? ¿Algo secundario? No, no, hostia. No, hostia. No, hostia. Yo es que... Lo que no tengo ni puta idea de dónde cojones puede estar por aquí el secundario. Porque hay secundario, seguro. Hombre, se le tiene. Pues no. Mira, mira, está entrando ahora. ¿Ha entrado una? Sí, acaba de entrar una. No, si tiene actividad, vamos, si no la llega a tener no te llamo. Le pegas con un palo y... Y le tira. Le tienes cerca. Pero a este no le tiro. Le dejaba ir para el año que viene yo. Este le tienes cerca, tío. No, pero no puede ser. Por la cantidad que... Ya te digo que yo este año he puesto trampas... Por aquí es para aburrir. Como aquí no viene nadie... Mirad, mirad, mirad. Con la cadena van a pasar pistas. Ahí está ahí, ambos. No, es que no entra nadie. Mirad, mirad, mirad. Sí. No, te vamos a tener... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video